Un superhéroe en ese sentido, don Modesto Vázquez González Zanquiel. Es el papá de Calimán, que se fue hace 22 años, en el 93, pero que dejó un legado impresionante, dejó material, ya les platicaremos más al respecto, pero dejó material académico para poder replicar la fórmula de cómo hacer una radionovela, cómo hacer una historieta, cómo escribir, cómo generar a un superhéroe, independientemente de que él en lo personal era una persona con grandes valores, era una persona muy estricta, era una persona recta, era una figura definitivamente heroica, y que lo logró transmitir a través de este héroe y que logró traspasar a generaciones y que hoy por hoy está en la mente de millones, a pesar de que la generación original se ha perdido, porque muchos han pasado a otro plano astral, pero muchos siguen, y nuestra labor, no hablo solamente como editores, no hablo como autor o como generador de contenido, hablo como persona, como individuo, es endosar a la siguiente a nuestros cobrinos, a los hijos de nuestros hijos, lo que puede ser un superhéroe mexicano, latinoamericano, las diferencias que podemos hacer con estos, ya decía Rodrigo, estos superhéroes,